Buen día gente, ¿cómo andan? Muchísimas gracias a todos los que me apoyan, a los que me van dejando el comentario, muchísimas gracias de verdad. Hoy les quiero traer un video, como vieron, el fin de pasado me tuvieron de hijo todos los dientudos, así que si la laguna nos da dientudos, hagamos carnada. Hoy les quiero traer un video de cómo hacer carnada con los dientudos, es una carnada muy efectiva, que la podemos conservar durante muchísimo tiempo, así que basta de chachas, vamos con el video. Bueno, principal, cuchillo afilado, vamos a agarrar, vamos a cortar ahí, y vamos a ir para atrás, rompiendo todas las espinas, no importa. Una vez que llegamos atrás, tenemos el filecito, ahí están todas las mojarras que me saco hoy, lo alimente a lo loco. Acá esto lo vamos a raspar un poquitito. Yo las espinas se las dejo igual, porque a la hora de encarnar no me molestan. Si ven que quedó muy ancho, este filecito para mí quedó justo el tamaño que tiene que estar, más o menos 1 o 2 milímetros. Si ven que les queda muy ancho, lo filetean un poquito, igual no se pase mucho de rebajarlo, tiene que quedar más o menos a 1 o 2 milímetros. Para que calculen, en vez de decir milímetros, háganlo más o menos del espesor que podría llegar a tener una mojarrita. Más o menos que queda ahí, y ahora lo que vamos a hacer, esto, lo vamos cortando en tiritas. Vamos llevándolo en tiritas, más o menos de 1 centímetro cada tirita. De ancho. Y a medida que nos vamos acercando para el lado de la cola, lo que yo hago es ir inclinándolo un poquito más, el cuchillo, para terminar aprovechando el máximo posible del filecito. Esto queda descarte. Y ahí nos quedaría el filecito. Esto así, todos los dentuguitos que vamos teniendo, los vamos poniendo acá adentro. ¿No? Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. No tiene que estar muy prolijo el filete tampoco, no es que lo vamos a ir a comer. Eso lo descartamos ahí a un costado. Sacamos las aletas que nos quedaron ahí, van. Cortamos esa partecita de abajo. Y este, como verán, si me quedó un poco más ancho, este lo voy a rebajar un poquitito, no mucho. Para que quede más o menos como los otros filetes. Una vez que lo tenemos ahí, vamos cortándolo. Ese, no. Vamos haciendo las mismas tiritas que antes. Y este último, lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar así. Para que nos quede ahí. Una vez que tenemos todos estos filecitos ya cortados, los ponemos acá adentro. Y para colorearlos, lo que vamos a usar son estos colorantes de torta. Yo voy a usar los líquidos, se puede usar perfectamente los que son sólidos. Yo ahora tengo los líquidos, por eso voy a usar estos. Los líquidos, colorante para torta. Lo que vamos a hacer, es adentro del tarro, vamos a tirar bastante colorante. Y lo vamos a revolver, para que quede bien embebido. Yo le hice en verde, los colores que más funcionan siempre son el verde, el rojo y el amarillo. El amarillo da muy buenos resultados también. Y el verde me dio siempre buenos resultados. Lo que yo hago con esto ahora, ¿no? Como les había mostrado con el maíz. De acá, los pongo un día en la heladera. Cosa que se embeba bien todo el colorante. Por eso también los pongo acá, con el colorante líquido. Así, hasta mañana en la heladera. Con 8 horitas, 10 horitas, ya está. Lo pueden dejar de una noche para la otra. Y después les muestro cómo sigue el proceso. Bueno gente, esto ya lo dejamos un día entero en la heladera. Como verán, ya empezó a tomar bien todo el color. Están bien coloreados. Ahora lo que vamos a pasar a hacer, como las mojarras. Los ponemos sobre el diario. Papel de diario ahí. Y vamos poniendo uno al lado del otro. Para empezar a secarlos. Y poder guardarlos más fácil sin que se echen a perder. Vamos poniendo los medios separados. Para que larguen bien todo el agua después. Van a terminar con todos los dedos enchastrados. Usen nuevos bantecitos a lo sumo. Pero como ven, sigue conservando. El mismo color hay que leer reflejo. ¿No? El color verde. Y quedan brillantes. Ahora para seguir conservando. La parte brillante esa del exterior. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos. Si no vieron todavía el video de las mojarras. Se los dejo. Acá arriba. De este costado de acá. Acá arriba. El videito. De cómo conservar las mojarras. Una vez que nos sobraron. Cuando vamos a pescar. Disculpen. Toda la desprolijidad. Una vez que ya desparramamos todo. Lo que vamos a hacer para que salga bien toda la sal. Toda el agua. Estirarle sal por encima. Bastante. No nos pasemos tampoco para que no se queden muy secos. Porque si no van a quedar tipo cartón. Le echar un poquito. A todas. Los filecitos. Y una vez que le echaron. Ya. Estoy haciéndolo para no manchar todo con las manos. Una vez que le echaron sal. Lo que van a hacer. Es. Espolvorearlo un poquito de azúcar. Arriba. A todos. Que eso. Lo que va a hacer. Es que. Junto con la sal. Cuando se empiece. A ir toda la agüita. Es dejarlos brillantes. Lo mismo de la sal. Le ponen. Poquitito. Sin pasarse. Acá me pase. Como me pase. Se lo saco. Y a medida que vaya alargando agua. Vamos a ir cambiándolo. Y dándolo vuelta. Esto lo dejamos. Así. Hasta que empiece a despedir bastante agua. Y lo damos vuelta. Y volvemos. Y volvemos ya. Con el final. De. Como quedarían. Los dientudos. Coloreados. Bueno gente. Ya lo dejamos en sal. Lo fuimos cambiando del diario. Van a ver que fue tirando. Todo el líquido. Obviamente va a manchar. Porque le habíamos puesto el colorante para la tinta. Ahora. Para conservarlos. Esto. Que vamos a hacer. Vamos a agarrar polenta. Que es harina. De maíz. Vamos a poner. Igual que con las mojarras. Hacemos una base ahí. De polenta. Y. Ya los juntamos todos. Y los metemos ahí. Ahora les voy a mostrar también. Con ese. Que está ahí en la punta. Como encarnarlo. La idea de ponerlo en polenta. Es por si sigue largando un poquito de agua. O cualquier cosa. Lo agarre. Y no se nos pongan. Húmedos. Y nada de eso. Como verán. Quedan. Flexibles. ¿No? Y no quedan muy resecos. El color. El brillo que queda. Es. Muy bueno. Eso a su vez. Le ponemos. Un poquitito más de polenta arriba. Cerramos. Lo mezclamos. Para que queden ahí. Esto así. Como lo tenemos. Lo guardamos en la heladera. O en el freezer. Y nos va a quedar siempre fresco. Para la pesca. ¿Y cómo encarnaríamos esto? Lo mismo. Como si fuera una mojarrita. Le hacemos. Una vuelta. Lo mandamos para arriba. Una vueltita más. Y ahí nos quedaría. Ya encarnado. Con la muerte siempre bien libre. Y si no. Lo que podemos hacer. Es combinarlo. Y ponerle. Primero una mojarrita. Y después. El pedacito. Colgando. De abajo. En una combinación. De la mojarrita. Con. El dientudito. Lo que tiene de bueno. El dientudo. También. Es que cuando hay. Muchos dientudos. Por lo general. El dientudo. Al filé de dientudo. No va. A picarlo. Por ende. Vamos a tener más efectividad. Para la pesca de pejerrey. Y no nos van a volver locos. Los dientudos. Como ya me ha pasado. Y lo han visto en otros videos. Bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Si llegaron hasta acá. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video.